Hay penal para San Lorenzo de Almagro. Remata con violencia, bien, le pegó de derecha Nazar, el arquero de Argentino de Quilmes, se jugó para el palo izquierdo. 1 a 0. En 24 minutos, San Lorenzo se movía mejor, Rinaldi coloca muy bien su cuerpo, pone toda la presión, remata y gol. Rinaldi supera una inteligente colocación de su cuerpo a los dos defensores, los deja totalmente desmantelados, la pelota es de él, su pierna derecha. Y a los 24 minutos, San Lorenzo le ganaba a Argentino de Quilmes, 2 a 0. Cae, hay penal, bien aplicada la ley de ventaja, López. A los 29 minutos, lo van a derribar al jugador de San Lorenzo, bien aplicado el concepto de la ventaja. Y López derrota Nazar.